Miro hacia el cielo azul, intento descubrirte Miro una nube gris, intento describirte Intento ser feliz, viviendo junto a ti Pretendo convertir en ciego azul la nube gris Y conseguir, gustar el hielo con el fuego Y derretí, mi corazón en un suspiro Mi porvenir, era más negro que mis miedos Pero eso sí, morí con el orgullo hinchido Y conseguir, juntar el hielo con el fuego Y derretí, mi corazón en un suspiro Mi porvenir, era más negro que mis miedos Pero eso sí, morí con el orgullo hinchido Y sin embargo olvido a veces, cuantas veces he perdido Y de cuando en cuando la tormenta se mueran Otro muro de piedras Miro hacia el cielo azul, intento descubrirte Miro una nube gris, intento describirte Intento ser feliz, viviendo junto a ti Pretendo convertir en ciego azul la nube gris Y conseguir, gustar el hielo con el fuego Y derretí, mi corazón en un suspiro Mi porvenir, era más negro que mis miedos Pero eso sí, morí con el orgullo hinchido Y conseguir, gustar el hielo con el fuego Y derretí, mi corazón en un suspiro Mi porvenir, era más negro que mis miedos Pero eso sí, morí con el orgullo hinchido Y conseguir, gustar el hielo con el fuego Y derretí, mi corazón en un suspiro Mi porvenir, era más negro que mis miedos Pero eso sí, morí con el...